hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como en estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más o pe que puedan estar cracks como se los digo siempre espero estén pasando fantástico la tarde de hoy chicos porque miren estamos de regreso con la serie de sus cuentas aquella serie donde analizamos cuentas de suscriptores para resaltar todo lo que tienen para ver qué es lo que pueden mejorar para recomendarles en qué mejorar entre otras cositas y hoy principalmente chicos vamos a enseñarle cómo enseñarles perdón cómo mejorar de forma general en mgg chicos tanto en terraza en mutantes en cuenta en todo claro que sí el día de hoy le damos la bienvenida al amigo rodríguez joaquín poderoso miembro del canal mejor dicho nuevo miembro del canal del rango inmortal así que amigo joaquín te envió un poderoso saludo y gigantescamente te agradezco el apoyo hacia el canal así que cualquier cosa chicos ahí les mostrado el perfil de facebook del amigo joaquín por lo cual me gustaría así le pueden enviar solicitud de amistad ya que está buscando tags y la verdad que los necesita así que vamos a ver todo esto ya mismo primero que todo chicos pues el amigo joaquín rodríguez o rodríguez joaquín como tiene en su facebook es evo 29 cuenta de nivel la verdad bajo porque ya nivel intermediario se consideraría a partir de evo 30 que ojito siempre la prioridad cuando inicias en gg y vas avanzando poco a poco tu prioridad siempre va a ser llegar al evo 30 porque al evo 30 pues la verdad es lo que te permite la verdad hacer con comodidad el pvp más que todo en ese tipo de aspectos y porque ya al nivel 30 que puedes hacer platinos que es la mayor expresión de poder en tus mutantes es súper importante llegar al evo 30 sí o sí lo bueno que el amigo tiene archivista eterno ya hizo la incursión aquí como ven lo tiene armado solamente con oros básicos porque todavía no ha sido evo 30 y bueno tiene una versión de oro no o no tiene dos tiene dos ahí está y aquí está el que está armado potente a la madre triple cuádruple fortalecimiento me vuelvo de mente se ganó el orión que el del experiment la verdad ahorita le vendría muy bien hibridador chicos hibridador al nivel 3 de las primeras inversiones que tienes que hacer en el viejo chicos mejorar el hibridador al nivel 3 porque esto hace que tus hibridaciones duren mucho menos y también te aumenta la probabilidad de que te bote tantos padres válidos como el inusual así que es súper importante que tu primera cosa en que invertir oro sea la hibridadora al nivel 3 incubadora contenerla ya nivel 2 la verdad es suficiente porque la verdad todo depende cómo administres tu tiempo y bueno por aquí en el lado izquierdo vemos que tiene el papu laboratorios médicos para su nivel de cuenta entre 8 y 10 laboratorios sería lo ideal se pueden intentar llegar a 15 laboratorios eso sí pero no es no es lo principal pero tampoco estaría mal pero ahí necesitas una terraza muy bien establecida y siempre colocar el contrato de dos horas ya que los medikits lo vas a usar para farmear en el agujero negro y en el agujero negro pues te vas a ganar orbes estrellas poderes entre otras cositas poco a poco con los medikits medianos y bueno chicos creo que la mayor recomendación para este tipo de nivel de cuentas son las zonas míticas así es chicos siempre tener las zonas míticas al máximo o sea de por 4 de espacio con mutantes míticos porque obviamente los mutantes son los que producen pero las zonas míticas son de las zonas free to play que más acumulan créditos de la free to play ojito de las que cuestan créditos lo mejor obviamente será zonas deluxe pero van a ser que recargues oro con dinero real no te puedes permitir comprar zonas deluxe por oro la verdad el oro lo vas a usar más que todo para orbes y para comprar mutantes que cambien tu cuenta porque si tienes créditos pues de nada te sirve si no tienes mutantes que te cambien la cuenta así que el amigo muy bien en este punto ha ido con las zonas míticas aquí también claro le falta comprar estos espacios que la verdad yo los compraría de una vez pero ojo primero hay que ver si ya tiene todos los espacios utilizables antes de comprar porque si todavía no ha llenado sus propios espacios pues de nada le sirve comprar no ok pero aquí vemos que el amigo sigue con el trabajo de colocar zonas míticas la verdad allí va muy pero que muy bien ahí poco a poco lo está llenando que ese es el trabajo que tiene el amigo ahora mismo mutantes míticos para multiplicar ok veo que está utilizando la web aunque es más fácil utilizar para multiplicar archivista eterno o orión orión con robot o doble archivista eterno básico son más fáciles de multiplicar que la mismísima web aunque claro todo depende de los gustos a lo mejor el papu es furry y bueno y le gusta tener a la web la verdad pero tiene ese mutante para multiplicar también puede multiplicar fácilmente el barbarroca como al igual que el orión barbarroca básico con robot básico la verdad tiene buenos mutantes para multiplicar y también pueden multiplicar el azok azok con guerrero básico y se multiplica también fácilmente así que me gusta y es así lo que tienen que hacer chicos seguir el camino de las zonas míticas así que eso está perfecto y ok lado derecho que la verdad el papu también está aprovechando ojito zonas deluxe por aquí y la verdad ya decía yo faltan zonas deluxe cualquier cosa chicos olvidé explicar la historia del amigo pero en realidad el amigo conoce el videojuego desde desde los inicios desde el 2013 o 2014 no recuerdo el año específico en el que me dijo pero perdió su cuenta no recuerdo bueno no me dijo mejor dicho qué nivel de cuenta tenía su anterior cuenta pero la perdió y esta pues la ha retomado justo ahora en febrero en el evento de san valentín así que que el progreso que tiene para hacer una cuenta de febrero la verdad me parece totalmente brutal le echó ganas para llegar al archivista y para obtener otros mutantes e ir con las zonas míticas y los laboratorios médicos la verdad está brutal que tenga este progreso en cuestión de dos meses no madre mía dos meses es un progreso bastante bueno pero ok continuemos porque aquí en la zona deluxe bueno tiene al conejito de pascua eso está totalmente grandioso le va a servir a este ebo le sirve totalmente claro le falta eso sí un orbe especial que le puedes poner el orbe de absorción la verdad para complementar pero ya veremos la verdad simulacro de combate la verdad es buenísimo en este nivel de ebo una lástima que no lo tengas armado como se debe porque literal simulacro te ayuda papu o sea es cuestión de ponerle vida y fortalecimiento o sea de un mejor nivel o sea y bueno y la verdad vas a ver que el simulacro te va a ayudar bastante aunque ya tienes archivista eterno así que pero claro contra sables y somorfos pues es mejor un simulacro que el archivista de cierta forma pero está bien las seres de oro que para el pvp le va a venir totalmente increíble al igual que las de plata otra más de oro star trooper de oro que es buenísima para iniciar en el videojuego y claro que sí el mejor mutante literal para iniciar en el videojuego es el bug mauris que ya el papu pues tiene aquí tanto vida respuesta tiene tres de oro lo cual está grandioso y sacó este pues obviamente para cuando llegue al evo 30 en ya poder hacerlo en platino la verdad mago tétrico ojito el hunter la verdad te va a ayudar bastante lo puedes platinar como cyber te va a venir también fantástico y ok espacios vacillitos que el amigo creo que poco a poco va a ir colocando sus zonas míticas ya vimos esta archivista así ok papu la verdad para ver supongo que no está colocando más zonas míticas que la verdad yo empezaría a colocarlo desde ya porque yo creo que está reuniendo los créditos para llegar exactamente al evo 30 no te faltan 700 mil de créditos lo cual está bien yo la verdad si te falta un simple nivel la verdad yo me gastaría los créditos en ello así que obviamente por eso el amigo no ha estado colocando más zonas míticas y obviamente no se lo colocaré porque el papu como están viendo la verdad está está quiere llegar a esa cantidad de créditos y eso está genial pero me molesta que no estés hibridando literal tienes que estar hibridando papu míticos mítico 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 no sé si le colocas estrellas o no le colocas estrellas la verdad sin estrellas es dura menos así que un poquito pero doble archivista como dicho lo mejor 40 minutos o te sale archivista o sea siempre tienes que aceptar archivista o mandragora archivista o mandragora pero nunca dos mandragoras y obviamente si te sale señor del abismo no lo aceptes porque te ocupa todo el tiempo de la incubadora así que esto lo que debes de hacer obviamente es más rápido orión con robot pero bueno si se te hace más fácil llenar de mutosterona a los archivistas lo usas pero pero de resto vas genial así que amigo joaquín como te he dicho vas por el camino perfecto la verdad para el para el poco tiempo que tiene esta cuenta la verdad me sorprende lo tan bien establecida o el buen progreso que está teniendo así que la verdad entre tener el bug maurice el archivista el conejito de pascua simulacro de combate y hunter en un futuro cuando lo hagas en oro y ya en platino cuando subas el evo 30 y las eres la verdad y la star trooper también es totalmente grandioso chicos ya ustedes me dejarán en los comentarios que opinan de la cuenta del amigo pero bueno papu a echarle ganas seguir combatiendo recolectar créditos cada dos horas y que llegues lo más pronto posible a eso que te falta de créditos para subir de evo y por fin puedes hacer platinos que uff no hay nada mejor que eso pero que no se te olvide colocar lo de los archivistas claro que sí vamos a ver los bingos por si se nos ha escapado algún mutante o el papu también está cerca aquí para ganar oro aunque yo priorizaría aunque yo creo que el amigo va a priorizar hacer los platinos ahora de hecho como tienes 3000 de oro te puedes permitir esperar para hacer este bingo la verdad es lo que te recomiendo porque primero multiplicar archivistas para llenar las zonas y así reúnes créditos más rápido luego de que reúnas créditos subes al evo 30 y al evo 30 pues te toca platinar ya cuando platines los importantes que te van a ayudar para pp pues ya intenta sacar más ahorita con el bingo de hibridación de nivel 1 ok mutante fuerte el boom maurice la verdad es muy bueno cuando los tengas en platino eso sí la combinación de oro me va a cambiar lo mejor va a ser tener vida y respuesta va a ser lo mejor a lo mejor de ataque tristemente lo va a tocar cambiar o te haces otro boom maurice tampoco hay que desperdiciar orbes investigación número 2 ok para luchar no hay nadie fuerte solamente la star trooper que ya la tiene perfecto de la investigación número 3 no hay nadie fuerte no o sea no posee número 4 ahí estamos la número 5 número 6 no hay número tiene el fénix a no si verdad del de pascua ok número 7 pues no bueno es normal chicos es una cuenta que apenas tiene dos meses hunter bueno te va a servir para platinar como un cyber veloz en tu cuenta te va a ayudar la investigación número 9 ok tiene búfalor bueno es que te sale mejor incluso usar el simulacro de combate que el búfalor obviamente el conejito de pascua te sale mejor la guen bueno te diría para platinarla pero no ya el conejito alienígena te hace el trabajo o tiene el bajamut de donde lo habrá sacado yo creo o le toco en el muta magnés no yo creo que más bien compró una caja mítica o una caja galáctica y le dio el bajamut creo que eso fue lo que pasó y ok investigación número 10 orión que orión la verdad ya teniendo archivista no lo vas a necesitar tanto pero te puede servir para algunas estrategias en específico para campaña pv o para pp pero no va a ser ahorita tu prioridad para platinar tu prioridad para platinar ahorita pues obviamente es doble archivista doble bug maurice en seres y bueno si seres diría estar trooper pero yo creo que no la vas a necesitar tanto pero luego sería hunter y ya por último en el el orión más que todo para piu ve de resto es cierto que qué tipo de mutantes te faltaría pero poco a poco irás progresando para poder entrar entre archivista bug maurice simulacro la verdad eso va a estar más que genial de resto ya sabes prioriza para llegar al evo 30 y luego apenas agarres créditos empiezas a colocar esas zonas míticas para acá para acá para acá para acá para acá para acá comprar los espacios vas avanzando con zonas míticas multiplicas archivistas hoy y ese tipo de cositas y la verdad que debería de irte bastante bien y seguir mejorando en tu cuenta papu la verdad me sorprende tu progreso en tan poco tiempo así que ok campaña aquí como estamos viendo todavía le falta por completar al amigo campaña la verdad va muy bien aquí va a sacar estrellas de platino lo malo es que aquí son dobles rondas y madre mía más que todo te obligan a usar etiquetas ya directamente pero bueno valdría la pena supongo porque por aquí saca una zona deluxe luego por aquí saca dos mil de oro y luego avanza la otra división donde la verdad saca más recursos y bueno como mutante galáctico te va a servir llegar al eteliot aunque el archivista ya reemplaza más que todo ese tipo de trabajos pero el eteliot si sirve si sirve y te va a ayudar y obviamente va a ser importante llegar a él lo bueno es que luego ya hay algunas rondas donde pues eso pero si técnicamente en estos estas rondas aunque esta ronda aquí creo que se la pasa con archivista no aunque uno no está armado pero se intenta pero tendría que pasar la primera ronda sí o sí con su etiqueta así que sí sí verdad entonces llevamos las seres y es que no le quiero gastar la etiqueta porque no conozco cuáles etiquetas son buenas y no vaya a ser que le trolle pero pero sí obviamente chicos agreguen al agreguen al papu para que pueda farmearse la campaña lo más pronto posible ok voy a ello voy a gastar la etiqueta más alta del amigo discúlpame joaquín espero no fallar espero no fallar porque ya sería lo último o cuidado cuidado conexión no te vayas a caer no te vayas a caer porque si es verdad que me fue una joaquín bueno amigos esperé como 10 minutos para que cargara él en la partida y no cargo y luego me percato de que miren ya lo van a ver ya no ya lo van a ver ya lo van a ver no se curó ni siquiera las seres o sea que fue un problema de servidor del videojuego así que vamos a volverlo a intentar aunque que no carguen los mutantes rivales la verdad molesta un poco vamos a darle ahora sí y a ver si carga o sea se imaginan ok cargo cargo perfecto ok entonces múltiple y por favor que sea que sea un tag múltiple la verdad madre mía y se baja la archivista que tiene fortas que yo me vuelvo es que yo me vuelvo demente bro como que uno fama mil y ni siquiera bro es que bro es que que haya quitado tampoco con un nivel de fama mil es que es que eso es una locura total y bueno ya este combate está perdido porque tal vez si hubiera quedado con vida el las el las el archivista de fortas las cosas fueran distintas pero es que pero es que no es que mala suerte bro que mala suerte así que chicos agreguen al amigo joaquín agréguenlo porfa de bor la verdad aunque bueno una lástima que su segundo archivista si no tenga fortalecimiento porque la verdad creo que hubiéramos ganado el combate si fuera así tal vez tal vez lo que pasa que el 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 santactopus nos hace mucho counter pero a ver pues nada si hubiéramos ganado bueno principalmente hubiéramos ganado si la etiqueta no fallaba desde un principio jaja disculpen que me haya enojado pero madre mía fama mil y etiqueta archivista eterno es que me vuelvo demente y lo peor de todo es que era un archivista eterno que ha puesto es que el papu es de triple fortalecimiento vida o sea que ni siquiera algo normal no joaquín el tema de la campaña te lo dejo a ti porque después te malgasto tickets te malgasto tag y yo creo que youtube conoces cuáles tags posees pero madre mía que un tag no se haya podido bajar de fama mil esta cosa me parece impresionante la verdad no le doy al pp porque olvidé preguntarle al amigo si está haciendo el bug del pp aunque lo dudo por el nivel de evo pero no en realidad quien sabe la verdad siempre hay todo tipo de misterio y madre mía ni siquiera se guardó el progreso de los laboratorios que le pasa a este videojuego estaba analizando la cuenta no bueno aquí estamos joaquín la verdad dejaremos el video hasta aquí la verdad espero te haya gustado el video que lo hayas disfrutado y claro principalmente que te sirva todo lo que te he dicho papu la verdad un poco raro este tema de la conexión no sé si justo ahora el videojuego anda mal o no sé si es mi internet también pero anda algo rarito la verdad pero principalmente papu que te sirva todo lo que te he dicho espero que te haya gustado la verdad ya ibas muy bien todos los consejos que he dado pues la verdad los estabas captando y claro ahora primordialmente broni la hibridación se guardó me vuelvo demente y bueno papu que reúnas los créditos y que lo más pronto posible subas a ese evo 30 y puedas pues simplemente platinar que va a ser lo mejor que te va que cosas lo mejor en el videojuego ya poder hacer platinos es una locura total así que bueno chicos ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita y sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós